Tiene diferentes fases. Primero, gracias al Ayuntamiento de Tamajón, que nos puso una máquina para poder abrir, se retiran los primeros metros de tierra y hasta que queda como una cosa así para ya empezar la excavación a mano. Luego ya, una vez que la máquina nos ha quitado todo lo más gordo, lo principal, hacemos una excavación con picos, con palas, con cepillos de barrer, con brochas. Bueno, lo primero siempre es más pico-pala, más duro. Los primeros días son los más duros y en los que más se suda. Entonces, bueno, pues vamos retirando. Normalmente vamos echando incapazos y retirando toda la tierra que quitamos fuera del yacimiento. También hemos usado carretillas y luego ya cuando ya nos queda poquito para llegar a las huellas, pues empezamos a echar agua y empezamos a usar ya una técnica más cuidadosa para no dañar la superficie de las huellas. A lo mejor echamos agua y vamos dando con los deditos y con brochitas y así hasta que nos va quedando la superficie limpia. Esto ya nos hemos puesto un toldo y, bueno, una vez que tenemos la superficie limpia, pues es muy importante estudiarla. Para ello, pues usamos distintas técnicas. Hacemos fotografías y luego también digitalizamos el yacimiento para poder tener un registro 3D. Para ello hemos usado distintas técnicas, tanto el escaneado láser como la fotogrametría, aunque al final nos ha gustado más la fotogrametría, los resultados de la fotogrametría. Claro, para la fotogrametría es muy importante que esté en sombra las huellas o el yacimiento, todo lo que vayamos a digitalizar. Porque lo que hacemos, por ejemplo, es esta huella. Si queremos hacer fotogrametría de esta huella, lo que hacemos es que le ponemos en sombra y una vez que esté en sombra, hacemos como una cúpula de fotos alrededor de la huella. Por ejemplo, así, 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 como unas 100 fotos o así. Y luego se procesan con distintos programas de ordenador y ya obtenemos un modelo 3D que incluso podríamos imprimir para hacer réplicas, por ejemplo, para el Zipad. Y bueno, también veis que hemos puesto unas cuadrículas porque también lo que hemos hecho también es muchas veces ir cada cachito del yacimiento en detalle, escaneando y digitalizando en detalle y bueno, y ahí acabaría. Bueno, y también los últimos días, también cuando tenemos todo limpio, ya tenemos todas las fotos, son días también de especular, discutir, ay, mira esta huella, de qué puede ser, tan, vamos a, bueno, lo más bonito es al final, lo más duro es al principio. Lo que hacemos es obtener una estructura 3D, como si ahora mismo hacemos un molde de esta huella, pero un molde digital, por así decirlo, que podríamos mover y, bueno, incluso puede saber todo lo que, su grosor, lo que mide, todo y podríamos hacer luego una réplica, si le damos a imprimir con una impresora 3D, podemos hacer una réplica exacta de la huella. Entonces, por una parte, nos sirve para estudiar cuando el yacimiento está tapado, porque claro, muy importante cuando acabamos el estudio aquí, que el yacimiento se quede en condiciones adecuadas de preservación, que no se deteriore, porque claro, la lluvia, el frío, se puede, se nos puede estropear. Entonces, claro, luego cuando estamos preparando los artículos científicos, es importante que tengamos todo el detalle, porque claro, en ese tiempo no podemos venir a volver a ver la huella. Entonces, si tenemos los modelos 3D, podemos estudiarlos, compararlos con huellas que hay en otros sitios del mundo y, bueno, estudiarlos como si estuviésemos aquí. Entonces, por un lado, nos dan la información, esa fotogrametría, la información científica que necesitamos, pero, por otro lado, también, esa información que luego se puede imprimir y, bueno, las huellas, no, hacer réplicas y ponerlas, por ejemplo, en el CIPAT para también que todo el mundo pueda verlas y saber cómo son esas huellas, aunque el yacimiento esté cerrado. El registro del cenomarense, el registro paleontológico del cenomarense en general de toda Europa es muy, muy escaso. Por eso este yacimiento es muy relevante, porque nos da información de algo que en general falta en el registro paleontológico de lo que es toda Europa. Entonces, cenomarense, estamos hablando de hace unos 95 millones de años. Entonces, tenemos este yacimiento aquí en Tamajón, ¿no?, con huellas de cocodrilos, peces y otros organismos y luego, a pocos kilómetros de aquí, hay otro yacimiento que no es de huellas, sino de huesos, pero que también hay huesos de cocodrilos, dinosaurios y otros organismos, que es el yacimiento paleontológico de Algora, que también descubrió el profesor Manuel Segura, de la Universidad de Alcalá. Y, bueno, aquí lo que tendríamos son las huellas y ahí en Algora, pues hay huesos y tal, pero serían más o menos de la misma edad, ¿no? Y luego, este yacimiento, el yacimiento de huellas de vertebrados de Tamajón, también es muy relevante porque está en la, bueno, primero a nivel, hablando solo de España, ¿no?, porque está en la formación utrillas, que a nosotros siempre nos habían dicho en la carrera, ah, las utrillas son azoicas, no hay yacimientos. Bueno, ya veis, ¿no?, o sea, es único, es el primer yacimiento con huellas de vertebrados que se ha encontrado en la formación utrillas, o sea, es único. O sea, no hay otro igual. Y, además, otra cosa que lo hace muy especial y muy único es la gran cantidad de huellas de vertebrados que hay juntas, hay muchísimas, hay tantas, que es difícil distinguir unas huellas de otras, unos rastros de otros, porque pasaron muchos animales, ¿no? Entonces tenemos que ir con la tiza, este es de este, por aquí se cruzó este otro, por aquí este otro, hay mucha concentración. Y eso también es que lo hace único, porque, por ejemplo, en Estados Unidos sí que hay un yacimiento un poco, bueno, es un poquito más antiguo, pero también tiene muchas huellas, tienen, bueno, tienen cocodrilos, tienen pterosaurios, tienen... pero solo mide dos metros, ¿no? De dos por dos, este es mucho más grande. Tendría unos 35 metros o así, porque es 7 por algo menos. Pero puede que sea el yacimiento, o bueno, vamos a decir uno de los yacimientos con mayor concentración de huellas de vertebrados del Cretácico Superior, puede que del mundo. Bueno, pues aquí estaría la parte más profunda del canal, que tenía más agua y donde tenemos sobre todo muchas huellas de peces, que veis así pintadas en azul, muchas huellas causadas por las aretas de los peces al tocar el fondo, y más hacia mi derecha lo que tenemos es la parte menos profunda del canal, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en la parte más profunda del canal, donde había más agua? Además de muchos peces, sí que podemos ver alguna huella, también de cocodrilo, como, por ejemplo, veis, aquí habría, bueno, aquí habría una huella, ¿no? Que veis varios deditos así, un dedito, otro dedito, otro dedito, y otro dedito, así. Y luego aquí hay otra huella que se ve mejor, que veis, hay un dedo aquí, y aquí hay otro dedito, incluso se ve la uña, ¿ves? Que puede distinguirse así la uña, otro dedito, y aquí se distingue también otro dedito, o sea, ya como así. Y lo que pasa es que esto, como estaba tan blandito, pues muchas veces se ven algunas huellas que apoyan, y luego al levantar hacen este efecto de... hacia arriba, ¿no? Os imagináis más o menos cuando pisamos en algo así muy blandito que luego hacen... Pero fijaros que aquí incluso se ve la uñita saliendo del dedito. Aquí hay menos, pero bueno, aquí se va. Bien, pues aquí tenemos la pista principal de uno de estos cocodrilos de Tamajón, entonces aquí tenemos pie, aquí estaría la manita, aquí otra vez un pie y la manita adelante, pie izquierdo, manita, y bueno, luego por aquí se pierden un poco, pero aquí otra vez se puede ver aquí un pie y aquí una manita, el cocodrilo. Y esta de aquí nos ha aparecido en esta última excavación, esta manita que se ve muy bien, aquí un dedito, otro dedito, otro dedito, así apoyó. Y bueno, está aparecido en esta excavación de este año de 2023. También hemos visto unas huellas muy peculiares, como esta de aquí, que veis con un talón alargado, y luego deditos que hacen como escalera, este más larga, más corto y este más corto. Y bueno, al principio estábamos dudando, pero luego vimos otra muy parecida aquí, que igual, como veis, tiene el talón así alargado, y luego viene y tiene un dedito más largo, y también haciendo la escalera, ¿no? Dedito, y luego acabando con este dedito más corto. Así. Pero todavía estamos discutiendo, un poco debatiendo, a ver a qué organismos se pueden atribuir estas huellas. Gracias.